Tu partida me quita la vida, me has dejado una profunda herida Por lo mucho que yo a ti te amo, esta noche me encuentro tomando Pienso ahogar tu recuerdo en el vino, no me importa perderme en los vicios Si con esto me borro tus besos, no me importa gastar mi dinero De cantina en cantina me verán, hasta que pueda olvidarte Y si de plano no lo hago, siempre me verán tomando Seré por ti un borracho, y tu serás la culpable De cantina en cantina me verán, un mar de llanto llorar Con tu foto en mi mano, en tequila voy a ahogar Para tratar de olvidarte, seré por ti un borracho Y tu serás la culpable Y tu serás la culpable De cantina en cantina me verán, hasta que pueda olvidarte Y si de plano no lo hago, siempre me verán tomando Seré por ti un borracho, y tu serás la culpable De cantina en cantina me verán, un mar de llanto llorar Con tu foto en cantina me verán, un mar de llanto llorar Con tu foto en mi mano, en tequila voy a ahogar Para tratar de olvidarte, seré por ti un borracho Y tu serás la culpable Y tu serás la culpable